El objetivo más que nada es socializar y desarrollar estrategias, el aprovechamiento de las comunicaciones en este mundo actual. Lo bueno de este curso ha sido dictado por la Unidad de la Defensa de Córdoba, la Universidad, disculpe, y el Instituto Universitario también, que depende de la Universidad Nacional de la Defensa, con sede en Córdoba. Y ha sido combinado, porque han estado también, esto es lo interesante de este curso, con un presupuesto de la Universidad de Córdoba, y ha sido aprovechado por alumnos de escuelas técnicas que tienen la especialidad. Este curso forma parte de un proyecto de extensión de la Universidad. Para nosotros la función de extensión es la función que nos da la posibilidad de devolverle a la sociedad algo de lo que la sociedad nos da a nosotros. Y esta posibilidad de conjugar la docencia y la extensión en un curso en el que pretendemos darle un material a los docentes que les pueda ser útil para su carrera, para su progreso profesional, y al mismo tiempo estimular en los alumnos que han participado en este curso, las vocaciones tempranas hacia la ingeniería. Nuestra facultad tiene cuatro carreras de ingeniería, y para nosotros es importante llegar a los que pueden llegar a ser nuestros futuros alumnos, nuestros o de cualquier otra universidad, porque en realidad lo que estamos tratando de fomentar con esto es que la tecnología sea una opción más entre las carreras que puedan elegir los chicos que terminan la universidad. Un curso formativo para docentes y alumnos del último año de las escuelas técnicas de la provincia de Santiago del Estero, con la especialidad en técnicos en informática personal y profesional. El curso presenta capacidades, una especie formativa para docentes, y ofrecerles herramientas pedagógicas para poder actualizarlos en contenido, todo lo que tenga que ver con radiofrecuencias, en el ámbito de las telecomunicaciones, señales, el internet de las cosas, se han tocado muchos puntos actuales que se están manejando hoy en día con la innovación tecnológica en el ámbito de la ingeniería, una ingeniería que está sufriendo cambios, que está acomodándose a nuevas estrategias, nuevas perspectivas, y la idea esa es obtener una articulación clara, establecer una articulación clara con la escuela media, con el nivel medio, para que los chicos puedan continuar sus estudios superiores en la universidad.